Un gran equipo de trabajo inició desde muy temprano todos los preparativos necesarios para el evento organizado por el Dr. Porfirio Bolita Ellis, quien año tras año les da una chispa de alegría a los más pequeños, realizando una fiesta navideña en la ciudad de Santiago, provincia de Veraguas. Era increíble pero cierto, la cantidad de niños que con grandes sonrisas en sus rostros abarrotaron la placita de Santiago, pero como no estar alegre si al ingresar al evento cada niño era recibido con un juguete y golosinas. Pero la noche seguía llena de sorpresas entre cantos y bailes, los pequeños disfrutaban del show. Y seguidamente el Dr. Porfirio Bolita Ellis, emocionado, inicia la entrega de muchas bicicletas para niños, quienes junto a sus padres recibían estos premios. Quinto año de celebración, de compartir con los que menos tienen, son cinco años de fiesta, sobre todo de compartir, sobre todo de darle a aquellos que no tienen, sobre todo de darle las gracias a Dios por tenernos con vida y tenernos con esa posibilidad de ayudar. Cinco años de ser presente y cinco años de compartir. Mientras continuaba regalando bicicletas, algunos adultos presentes fueron inotizados por este gran mago. A la hipnosis, cierren los ojos, amigas. Áblalos. Y ahora, amigas, va a empezar a ver cosas raras. Buenas noches, ¿cómo están todos? ¿Cómo se sienten los niños? ¿Y cómo se sienten las niñas? No lo escucho, no lo escucho. ¿Por aquí cómo están los niños? De esta manera, el doctor Porfirio Bolita Ellis logra una vez más llevarle esta chispa de alegría navideña a estos niños. ¡Gracias! Tuki, tuqui, 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 toqui, toki, toki, ta. Ajúrate, mi burrito, que ya vamos a llegar. Tuki, tuqui, 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 toki. Tuki, tuqui, tuqui, toqui.